En esta ocasión, el taller de pintura de la Casa de la Cultura Castaño Coahuila presenta la décima muestra plástica, pintura creativa. Vamos a leer una pequeña reseña acerca de lo que es la pintura creativa. Dice, desde los tiempos prehistóricos, el arte ha sido utilizado como la forma de comunicación y de recreación, pero la expresión artística como terapia y herramienta para el desarrollo personal es un fenómeno mucho más reciente que gradualmente está siendo aceptado como medio de autoexpresión y exploración. El arte puede ser un medio para desarrollar e incrementar la creatividad y por consiguiente eleva tanto la capacidad de autoexpresión como el conocimiento, la comprensión y la seguridad en uno mismo. La actividad creativa va dirigida a todo aquel que sienta interés por su desarrollo personal, con la libertad de expresar tu ser, tus necesidades y tus sentimientos. Una herramienta útil para los que tienen dificultades para expresarse verbalmente. Incluso son aplicables a quienes sufren de problemas específicos que desean resolver. Así con una reseña, pues que es breve, ya sabemos que estos temas pueden ser muy extensos, nada más para que todos ustedes sepan lo que es la pintura creativa. Profesor Abelardo López Fuentes, originario de Ciudad Saltillo, Coahuila, y con una amplia trayectoria en el ámbito docente cultural. En su experiencia como instructor, actualmente colabora en el Centro de Capacitación para el Trabajo del Estado de Coahuila, Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos, Casa de la Cultura Castaños Coahuila, y en el Taller de Arte y Pintura La Galería, y ampliando su labor docente, impartiendo cursos virtuales en diferentes días de la semana, abarcando los municipios de Monclova, Frontera, Saltillo y Castaños, atendiendo a más de 120 alumnos en los diferentes talleres. Ha participado en un gran número de exposiciones, y embajador de eventos culturales en niveles locales, estatales y nacionales. Ha obtenido capacitaciones docentes, obteniendo reconocimientos, menciones honoríficas y distinciones. Por mencionar algunas, como la presea por su trayectoria a la aportación cultural a la comunidad conclovense en el año 2015. Otorgada por la Casa de las Artes del Ayuntamiento de Monclova. Ganador del primer lugar del Encuentro Nacional Deportivo y Cultural, confederado en los sindicatos de los ESITES de la República Mexicana en el año 2016. Concluye la licenciatura en Pedagogía Artística Escolar en la Universidad de Durango, en el año 2019, y obtiene con este el grado de licenciado. Eso es el profesor Abelardo López Obrador. Porque ustedes en estos eventos respondan con ese entusiasmo, como dice el alcalde, de que ustedes puedan mostrar sus trabajos y aportando así, pues, un granito de arena a la cultura de nuestra localidad. Gobierno, educación y cultura. Yo creo que es lo máximo para que los pueblos vayan bien en todos los aspectos. Sí es cierto lo que decían al principio que leyó esa reseña la maestra Natalia, de que, pues, esto de la cultura, de la pintura, de la creatividad, alimenta el alma, ¿verdad? Y espiritualmente como que estamos más tranquilos, como que somos nosotros mismos realmente. A algunos les puede gustar el fútbol, a otros les puede gustar alguna otra actividad, la carpintería o el béisbol o el tejido, o la pintura, o otras cosas. Pero, bueno, felicidades por todos aquellos que tienen esa pasión de alguna actividad manual, alguna actividad que los haga resaltar en sí mismos. ¡Gracias! 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 ¡Dale pecado! ¡Dale pecado! ¡Dale pecado!